¡Suscríbete al canal! Y hay un montón de grupos que ya conocéis. Por ejemplo, está Bruce Springsteen, está Maroon 5, está Hollywood Vampires y hay muchos más. Entre ellos, no sé si habéis visto que está tan bien, lo estáis viendo, los Queen. Y los Queen vienen con un nombre que se llama Adam Lambert, de cantante. Claro, los que sean muy jóvenes no sabrán que el cantante original de Queen era... Freddy Mercury. Freddy Mercury, claro. Pues entonces tuvieron que llamar, siempre que querían tocar, a otro. Ellos normalmente al que están tocando con él es Paul Rogers, pero esta vez debe ser que no podía Paul Rogers o sonará porque era el cantante de los Free y de los Bad Company. Bueno, es un tío que le vale la voz que tiene para rugir cuando hay que rugir en la parte más rock de Queen y también le vale para cantar las cosas más pop. Pero igual recordáis algún concierto de él en el que ya ha cantado con Queen, que es este, por ejemplo. Bueno, lo de los suplentes no es tan raro, ¿eh? Hombre, lo hace bastante bien. Pero tener más de uno, sí, ¿no? Sí. Me encanta su disfraz. No sé, tener suplente, vale, pero más de uno. Me encanta su disfraz de Mariano Zapata, así de... Bueno, pues lo de los cantantes suplentes es muy habitual. Por ejemplo, se ha liado una muy gorda últimamente en las redes sociales porque a uno de los guitarristas de ACDC, que de hecho además él también es un suplente, se le escapó que podía ser que ACDC cambiase de cantante. ¿Y a quién querían poner? Porque Brian Johnson parece que está malito, que está muy sordo, que ha perdido ya casi todo el oído. Britney Spears. No, pero espérate, porque quieren llamar a Axel Rose. ¡Uh, por Dios! Para los G, si llamas al cantante de los hombres G, para entendernos, ¿no? Bueno, ellos lo han negado, ACDC oficialmente ha dicho esto es mentira, no es nada, pero la verdad es que les han pillado saliendo de ensayar. Por un lado hay una foto en la que está, fijaos, ahí está Axel Rose saliendo de un estudio de grabación y a la izquierda tenéis a los ACDC saliendo del mismo. Yo metería a Diego El Cigala, fíjate. A lo mejor era más aceptado. Sí, Axel Rose. Yo el problema que tiene Axel Rose es que le pueda saltar los puntos y se dé en el micro. Oye, pero menudo papelón, ¿no? También. Sustituir. Digo, sustituir. No, y los ACDC aguantar a Axel Rose, que tiene un carácter regular. Sí, regular. Bueno, pues... ¿Roc duro? ¿No querían roc duro? Pues toma. Bueno, los Ramones estuvieron muchos años tocando y no se hablaban, ¿eh? O sea, salían de la cena y ya está. Bueno, pero Brian Johnson, lo gracioso del asunto es que el que van a sustituir no era tampoco el cantante original de los ACDC. Seguro que sabéis que también estaba antes Bon Scott. Bon Scott murió en el año 80 porque estaba muy alcoholizado y es muy gracioso porque todavía siguen diciendo el nuevo cantante de ACDC. Bueno, lleva 35 años. Sí. Tan nuevo. El caso es que lo que me gustaba a mí de Bon Scott, que era el original, era que él cantaba de agudo, pero natural. Él tenía un agudo natural en la voz. Fijaos cómo cantaba. En cambio, Brian Johnson, es verdad que tiene mucha más edad, pero aun cuando era joven todavía cantaba agudo, pero él no tenía una voz suficientemente aguda. O sea, él la tenía que poner aguda, con lo cual le suena un poco ridículo a veces. Fijaos. Fijaos, es que, en fin, es difícil. Ya te digo, con la edad se te va a poner la voz más grave, pero bueno, es que este tiene que forzar demasiado. Un puntito estreñido, así. Agarrado, agarrado. Muy que marita. Lo cierto es que aguanta los conciertos, pero lo que le pasa ahora es que está perdiendo oído, por lo visto. Bueno, y esto de los cantantes suplentes no es de ahora, ha ocurrido muchas veces. Por ejemplo, había un cantante en un grupo que igual os suena, que se llamaba Los Small Faces, que se llamaba... He olvidado su nombre, lo tengo por aquí. Marriott. Sí, Marriott, efectivamente. Él se fue del grupo de Los Small Faces. Que sabe de todo, Pepe. Que sabe de todo, ¿eh? Qué alegría. Le vale de pronto. Qué bien fichado. Que sabe de todo. Qué bien fichado, ¿eh? Bueno, Steve Marriott. Qué bien pagado. Al que no se acuerde de quién era Steve Marriott y Los Small Faces, le pongo un trocito de la canción más famosa. Es todo maravilloso, sí, pero él agarró y se fue del grupo, se fue a... Por cierto, todos peinados como Chelo García Cortés. Sí. Bueno. Yo es que todos... Todos los que tengan pelo me producen envidia, entonces permíteme que no me meta. Bueno, pero Steve Marriott se fue a fundar Los Humble Pie, como os decía, y lo que hizo fue el resto del grupo fichar a un cantante. Un cantante que parece que no lo hacía mal y que igual os va a sonar cuando os lo ponga. Stay with me. La gran canción de los... Se llamaban Los Small Faces, con él se pasaron a llamar Los Faces. Y en ese grupo, además, Rod Stewart se trajo a otro que también había tocado con él en el grupo de Jeff Deck, que era Ron Wood, que era el guitarrista de los Rolling Stones. Y yo... O sea, que primero fue sustituto. Sí, sí, sí. Después de la Roza Banda, a mí el que más me gusta es a Rod Stewart. A Rod Stewart. Viejo el chiste. El caso es que como él tuvo la suerte, lo de ser suplente nunca es malo, te da buena suerte. De hecho, a partir de entonces, Rod Stewart tuvo una carrera, pues, maravillosa. Y yo he dicho, voy a cantar una canción de Rod Stewart, como también soy principiante en la tele, igual también me da suerte. Venga, una de las primeras que él cantaba. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever And the stars in your eyes they meant nothing to you They're a mirror ¿No sabéis esta parte que viene ahora? Sí. Venga, va. Sí, pero... Venga. I don't wanna talk about it Muy bien. How you broke my heart If I stay here Won't you listen to me If I stay here Won't you listen To my heart Honey, to my heart Y sustituirme Iliati de la Torre Gracias Año Y ctor Que Tste Que O P O ¡Suscríbete al canal!